Hola, amigos de Creative Planet. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Torres y bueno, el día de hoy les quiero hacer un par de preguntas. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que nos volvimos completamente digitales de un día para otro? ¿Y cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que si no evolucionamos, vamos a morir? Bueno, para los que ya se dieron cuenta, es exactamente diseñado este video. Y para los que no se han dado cuenta, les conviene quedarse porque van a aprender cosas que seguramente en muy poco tiempo van a necesitar. Entonces, el día de hoy les quiero hablar de la herramienta Zoom. Y es que ante la inminente necesidad de trabajar, colaborar, compartir, educarnos desde casa, necesitamos encontrar las herramientas que nos permitan hacerlo y que no afecten nuestra economía. Entonces, por eso, esta herramienta desarrollada en California es una herramienta perfecta de video colaboración que nos permite colaborar con video, audio y aplicaciones desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. Entonces, de una manera muy breve, les voy a mostrar cómo ustedes pueden crear una cuenta y empezar a colaborar en unos pocos minutos. Pongan mucha atención. Lo único que tienen que hacer es dirigirse a la siguiente dirección, www.zoom.com. Una vez que estemos dentro de esta página, simplemente tenemos que picar el botón Regístrese, es gratuita. Aquí nos vamos a poder registrar si tenemos una dirección de empresa o si queremos registrarnos con nuestra cuenta personal. En este caso, la mayoría de las personas tienen una cuenta en Google. Entonces, podemos darle a iniciar sesión con Google. Vamos a poner nuestra dirección, nuestra contraseña. Y ahora, de una manera muy sencilla, podemos iniciar una llamada. Solamente tenemos que irnos aquí, en donde dice ser al filtro de una reunión, con video encendido, con video apagado o solamente compartir la pantalla. La más común es con video encendido. Nos va a descargar un pequeño archivo ejecutable. Lo tenemos que ejecutar. Nos va a decir que nuestra reunión va a empezar brevemente. Muy bien. Aquí podemos entrar con el audio de la computadora. Y lo único que tenemos que hacer ahora es invitar a los participantes. Le vamos a picar a este botón de invitar. Y tenemos opción para hacerlo desde un correo, desde Gmail o desde el correo de Yahoo. Lo más común es copiar la invitación y mandarla desde cualquier paquetería de mensajería que sea de nuestro gusto. Entonces, podemos copiar la invitación. Se copia en nuestro portapapeles. Y después, lo único que tenemos que hacer es ir a pegarla en cualquier lado donde queramos hacer llegar este mensaje. Entonces, tenemos un Meeting ID y tenemos un Password. Estos son los datos más importantes, además del acceso directo. Entonces, esta información se la vamos a proporcionar a las personas con las que queremos colaborar. Por ejemplo, acá tenemos un iPad. Vamos a abrir la aplicación de Zoom. Vamos a entrar. Vamos a teclear el ID que nos proporciona, que es 396-852-015. Y entramos. Al entrar, nos va a pedir la contraseña, que es 4543-07. Y con esto ya empezaríamos la reunión. Ahora, como es una versión gratuita, yo cada vez que una persona entra, tengo que admitirla. Entonces, aquí la admito. Y ya una vez que la admito, ya empecé la colaboración. Ya empezamos a compartir. Aquí podemos apagar el video o apagar el micrófono. Es recomendable que siempre apaguemos el micrófono. Y de este lado, pues igual marcamos utilizando el Internet. Vamos a entrar y de la misma forma acá arriba podemos silenciar o detener el video. Incluso compartir. Y así de fácil podemos establecer una comunicación. Ya con esto ya tenemos una llamada de dos personas. Y podemos invitar a tantas como sea necesario. Claro que con un límite, por ser la versión gratuita. Yo lo que les sugiero es que se queden atentos al canal. Próximamente vamos a sacar más videos. Les vamos a enseñar todos los trucos y también todos los errores que cometen la gente al utilizar Zoom. Les vamos a enseñar a dar clases. Les vamos a enseñar a colaborar. Les vamos a dar todos los tips que ustedes necesitan. Así que suscríbanse. Sigan muy atentos. No se despeguen. Y si este video les sirvió a ustedes, compártanlo. No olviden dejar entonces sus comentarios. Yo me despido. Sigan atentos. Hasta luego. Gracias. Gracias.